...al actor y cantante Arturo Marte. Bienvenido. Esta vez la profesora Alba Mala, profesora llamada Juan Cristiano. Aquí, no voy a hacer unos análisis de sangre que comentamos, no va a doler. Como ustedes saben, este libro de Juan Rulfo, como muchos libros, no se pueden leer en una hora todos. Es imposible leer todo el libro en una hora. Entonces, yo lo tengo que editar y leer las partes que considero que son importantes. Considero que la primera parte del libro es importante. Entonces, voy a abarcar la primera parte. Solo un poco. No, es que normalmente se nos potraba rozafarse de sus manos muertes. Todavía antes me había dicho, no vayas a que diga nada, exígele lo nuestro. Lo que estuvo obligado a darme nunca me dio. El olvido que nos tuvo mi hijo, cómbrase nunca. Así va bien, madre. Pero no pensé cumplir mi promesa, hasta que ahora, pronto comencé a llenarme de sueños. A darle vuelo a las ilusiones. Y de este modo, si me estoy formando un mundo alrededor de donde les ve la camícula, cuando el aire de agosto sopla caliente y envenenado por el olor podrido de las apunarias. El camino subí y bajaba. Sube el hogar, según se va, ya que llegué a mi cuarto. Allí me senté en el suelo a esperar el sueño. Dormía pausas. En una de esas pausas fue cuando oí el grito. Era un grito arrastrado como al arido de algún borracho. ¡No, mi vida! ¡Ay, no me vayas! ¡No! Me mereció de prisa porque casi, casi lo oí junto a mis hijos. Y le resultó que ella rara como a un igual. ¡Vaya! Lo siguió a grandes tracos, chicoteándose las piernas. Sabrá pronto que yo soy un raro. Pedro Pára nos arrellanó en un teseo y esperó. ¿Por qué no te sientas? Prefiero estar de pie, Pedro. Pensando en usted. ¡Ay, pero si alguien no lo va a escoger a una tanta muchachas bonitas encomada! ¿Qué digan el gas cuando lo sepan? Él solo piensa en usted, olores de ahí. ¿Te necesitas con algún hijo de Pedro Páramo y su vida? No, no, no. No me necesito ni con algún hijo de José José. Ni de... Ni de... ¡No! No, nada que ver, este... O sea... Me está preguntando, me está diciendo. No, no, ¿cómo crees? No, yo me identifico con... Me identifico con la época en la que está. Me identifico... Con el lenguaje que utiliza Juan Dulfo. Con los personajes son como yo los veo, más o menos los... Los pálporas, los siento. Y no me relaciono. Yo, por ejemplo, mi vida personal con esto no... No... No ha... Sería, este... Quedarnos aquí siete días y contarte toda mi historia. Apenas 40 minutos y ya Es tarde, es a la hora Gracias ¿A obtener este tiempo que se enseña? ¿Y al respecto ¿Qué hacemos antes? ¿Y por el modo de leerlo? ¿Qué sería? ¿1950 por ahí? ¿Por ahí, verdad? Y como si fuera de hoy Escríbeslo Y vas a ver que lo va a leer Y te va a entender mejor Porque si te pones a decírselo Que me interrumpí y no vas a terminar de decir Mis dos palabras Entonces lo hice Y me escribió de vuelta Pero si me dejó con la boca calzada Son tres palabras que dieron Gracias Con mi mamá Me dijo primero ya algo Corrido con ese Y después ya, si quieres Y poco a poco, ¿no? Y van saliendo cosas improvisadas Lo de la Eso no lo vea Que eso salió solo la ollita De conocer Tapar de la ser oportunidad De poder Y todos ustedes Cuando lean libros Es que todos somos actores Realmente, ¿no? El hecho de que televisamos Los de trabajo No quiere Que no se Todos somos actores Y todos actuamos Todo el tiempo Todo el tiempo Esta noche Gracias A mí me gusta Que lea Me gusta leer Y te quiero decir Que el primero de siempre Me agradece Y hoy Me congratulo De haber escuchado De permitir Que me diga Y quiero decir Que tienes una Vis histriónica Tremenda Que lo de la A parte de lo que tú Te has capacitado Te has preparado Un extraordinario Lector Como pocas veces Se ve Aparte Focalizas Los personajes Y eso Habla mucho de ti En tu vis Actuar Muchas gracias Deberías De Sigue Aproven 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 Pero esta noche La verdad He recibido Una clase Una clase magistral Me has Aoptivado Me has fascinado Sobre todo Los personajes Como te Introduces En ellos Como los ves Ya me dijo Que la maestra Dijo que Que tú has leído Cuatro veces Yo le he leído No sé cuantas Pero ahora Veniste Otra óptica Puerta y comala Como análogo A otro pueblo Inexistente Si Un campo Si Entonces Quiero felicitar De todo corazón Y decirte Que hoy Hoy Estamos Enrique Muchas gracias Estás Están Y Están Yo sé Que siempre Ellos Han sabido Salir adelante De todo Los he visto Pero Tengo Las patas Que no tengo Que preocuparme De nada y yo espero ser lo mismo para ellos eso es lo difícil un poco de trabajo con el actor puede pasar por aquí en orden una foto, un café que vendría cualquier mañana de cualquier buen día que la esperara con la boca abierta y no volvió dijo que me escribiría cualquier recuerdo, cualquier tontería que la esperara porque volvería y no volvió por eso quiero que vuelva 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 y no volvió por eso quiero que vuelva 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 y no volvió de aquí me tiene desde que marcho si o no si le esperas del gallo hasta mayo del juicio final y no volvió ya no volvió y no volvió por eso quiero que vuelva Gracias.